¿Cómo reaccionó Batman a la muerte de Robin? En la etapa de los nuevos 52, en el número 18, vemos como Batman lidia con la muerte de su hijo en un número totalmente sin diálogo, llamado el número silente. En la habitación de Damian, su perro Titus descansaba y Bruce miraba a su camastro entristecido. Después tomó una libreta de apuntes y dibujos, había gran variedad, desde animales, su perro Titus, Alfred, Bruce y las tumbas de sus abuelos, Thomas y Marta. En la biblioteca, Alfred miraba un retrato y sollozaba, Bruce se percató, caminó hacia el recuadro, lo tapó y se lo llevó. Luego, decidió bajar a la baticueva, y mientras lo hacía, Bruce recordó a su pequeño, ansioso por querer destacar, como siempre. Se dirigió a la vitrina en donde estaba su traje, tomó su guante e hizo una mueca, pero decidió no llorar. En cambio, salió apresurado y se marchó en el batimóvil, columpiándose entre los edificios, pensó que era un día más acompañado de su hijo, y entonces, la cruda realidad lo impactó de nuevo. Para tranquilizarse un poco, Batman se posó sobre un poste, mientras pensaba qué rumbo tomar. Una vez que lo decidió, se subió al batimóvil, pero ahí, de nuevo estaba el recuerdo, Damian era imposible de olvidar. Bruce, esta vez, hizo una mueca de frustración, aceleró el batimóvil, chocó un poste, pero aún así no se detuvo. Su objetivo, era detener a cuantos criminales pudiera esa noche. Horas después, mientras descansaba, Gordon recibió un mensaje de Bullock. La batiseñal estaba activa. Gordon se apersonó al departamento de policía, y el techo estaba lleno de criminales. Luego, en la baticueva, Titus vio llegar a Bruce, y corrió hacia él, pero Bruce se metió a la ducha. Al salir de las duchas, Titus seguía esperando a Bruce, y él vio una carta en el casillero de Damian, la tomó y leyó. Padre, estoy seguro que estás molesto porque te he desobedecido de nuevo, pero no me importa. No te dejaré luchar contra Leviatán solo, me necesitas y siempre estaré a tu lado. No tengo la voluntad suficiente para decirte esto de frente, pero quiero que sepas que aunque mi madre me dio la vida, tú me enseñaste a vivirla. Con amor y respeto, tu hijo, Damian. Batman ya no pudo contenerse al leer esto. Golpeó el casillero con todas sus fuerzas, y las cosas de su hijo se regaron. Titus observaba al fondo. Luego, Bruce tomó todas las cosas de Damian, y les dio un fuerte abrazo. ¡Gracias!